La película La chica desconocida, que es una mirada crítica sobre los conflictos cotidianos de los seres humanos, se estrenará en las salas de cine de Colombia. La actriz francesa Adele Henner interpreta a Jenny Davin, una joven médico que se siente culpable por no haber abierto la puerta de su consultorio a una chica a la que encuentran muerta poco después. La joven, al saber que la policía no tiene forma de identificarla, decide investigar el nombre de la chica para que no sea enterrada como NN. La chica desconocida es un drama tenso, intrigante y psicológicamente complejo que juega con los elementos de las series policíacas tradicionales. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.